Si es la primera vez que te encuentras con mi canal, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos sobre esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos esta historia en una obra que está en plena construcción, en medio de una gran ciudad. Y vemos como una chica llama a Hun-Sang solo para terminar su relación con él. Y vemos que mi compa Hun-Sang está demasiado alterado y le pregunta por qué dice eso de un día para otro. Y acá esta chica le menciona que ella está harta de esta situación, de que él se la pasa trabajando todo el día y no tiene tiempo para estar con ella. Pero aparte de todo eso, vemos que ellos dos no salen de vacaciones y a ella no le gusta estar en la choza a la que él llama casa. Y aquí una vez más vemos que esta chica ya está harta de todo eso y así no podrá casarse, ya que Hun-Sang siempre se emborracha y se gasta todo el dinero que se gana. Y vemos que mi compa Hun-Sang le pregunta por qué dice todas esas cosas, si ella en el pasado le había dicho que se quería casar con él. Pero vemos que esta chica de alto valor, entre comillas, le dice a Hun-Sang que ella ya está saliendo con otro chico. Pero vemos en ese momento que Hun-Sang no puede creer estas palabras y para rematar su exnovia le dice que ella anoche estuvo en un hotel con su nueva pareja. A lo que mi compa Hun-Sang no puede creer todo eso. Ya esta chica menciona que ella está feliz con su nueva pareja, ya que tiene un trabajo estable y gana demasiado dinero. Y aún así la chica le reprocha a Hun-Sang de por qué ella aguantó tanto tiempo estando al lado de un pobre. A lo que la chica le dice que solo estuvo con él solo por su amiguito, a lo que Hun-Sang no puede creer todo eso. Pero esta chica antes de irse le pide a Hun-Sang que por favor que nunca la vuelva a llamar. Y vemos como Hun-Sang le pide a su exnovia que no cuelgue. Pero aún así vemos que mi compa está un poco triste por haber terminado con su novia. Pero acá Hun-Sang le da la razón a su ex, ya que él siempre se la pasa trabajando en la obra cargando bultos de cemento. Y acá vemos que mi compa menciona que él es un hombre con un buen cuerpo. Y acá él se pregunta quién se fijaría en alguien como él. Pero acá vemos que Hun-Sang menciona que él tiene que cambiar su futuro. Mientras vemos que él está llorando muy amargamente, ya que le duelen sus pies. Pero vemos en ese momento que llega el vicepresidente de la obra. Y vemos que Hun-Sang seca sus lágrimas rápidamente. Y vemos al vicepresidente con un traje muy elegante y se pasea por toda la obra. Y acá Hun-Sang menciona que él y el vicepresidente tienen la misma edad. Y acá él se pregunta cómo el vicepresidente teniendo la misma edad que él tiene ese traje puesto. Pues resulta que este maje es el hijo del jefe de construcciones. Y moviendo sus influencias, logró obtener un buen puesto para su hijo. Y acá vemos que Hun-Sang menciona que ese maje nunca se ha atrasado en el alquiler. Y tampoco ha pasado hambre en toda su vida, ya que él nació en cuna de oro. Y aparte él puede escoger a las mujeres que él quiera. Pero acá vemos que mi compa menciona que si él renaciera con la vida de ese maje. Él tendría una vida llena de lujos. Pero vemos en ese momento que el vicepresidente se dio cuenta que Hun-Sang lo estaba viendo. Y vemos que mi compa ya sabe que la cagó, ya que tuvo contacto visual con el jefe de la obra. Pero vemos en ese momento como el jefe se para enfrente de Hun-Sang. Y le pregunta si él trabaja en este lugar. Y que seguramente él paga 50 mil wones por una habitación. Pero lo que Hun-Sang no esperaba era que el jefe le ordenaría a sus hombres que se lo llevaran a un lugar más privado solo para golpearlo. Y acá el jefe le dice que a pesar de tener un buen cuerpo, él aguanta mucho los golpes. Entonces él no podrá ganar mucho dinero. Con lo cual Hun-Sang grita con todas sus fuerzas que lo sigan golpeando. Ya que él puede aguantar todos los golpes. Pero acá nos damos cuenta que el jefe mandó a golpear a Hun-Sang solo para amenazar al jefe de la obra. Ya que el jefe sabe que si no cumple con el tiempo de la obra, él sería el siguiente en ser golpeado. Pero luego de todo eso, vemos que el jefe sigue golpeando a Hun-Sang. Ya que él quiere que este edificio sea terminado lo más antes posible. Y acá vemos que mi compa estaba a punto de ser golpeado con un tubo. Pero vemos en ese momento que el jefe de la obra menciona que él solo quiere un mes para terminar de construir este edificio. Pero vemos en ese momento que el jefe termina soltando este tubo. Y acá él menciona que dará más presupuesto para que los empleados terminen lo más antes posible. Y si se puede, que trabajen los fines de semana. Y vemos como el jefe le tira un par de billetes a Hun-Sang por aguantar todos esos golpes. Pero vemos que Hun-Sang no puede querer que le dieran mucho dinero solo por ser golpeado. Y vemos que este vato con una gran sonrisa le dice al jefe de la obra que lo llame cuando él quiera golpear a alguien. A lo cual el jefe lo voltea a ver pero con un rostro lleno de asco. Ya en la casa de Hun-Sang vemos que él no puede querer que él haya hecho eso. Pero vemos esa misma noche, mientras Hun-Sang estaba cenando, recortó las palabras de su viejo padre sobre que su cuerpo pueda ser dinero. Pero vemos que su padre era un obrero al igual que él, que terminó muriendo por un accidente cerebral. Y vemos que Hun-Sang tuvo que seguir los pasos de su padre para poder ganar algo de dinero. Pero vemos en ese momento que alguien ve a lo lejos a mi compa Hun-Sang. Y menciona que él parece un poco estúpido. Y acá vemos que es una chica demasiado linda, que tiene una cámara en la mano y está en busca de hombres demasiado guapos. Y acá esta chica menciona que Hun-Sang tiene un buen tamaño. Y acá vemos que esta chica le ordena a Yona que se prepare. Y vemos que esta suspira un poco, ya que está a punto de salir a buscar a hombres guapos. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Hun-Sang sale de la tienda. Y cree que usar su cuerpo para obtener dinero, tal vez sea una idea algo tonta. Pero vemos en ese momento que alguien pasa tocando a Hun-Sang. Y este se da cuenta que es una chica demasiado linda. Vemos que mi compa se disculpa por haber chocado con ella. Pero acá esta chica con una gran sonrisa le dice que no se preocupe. Mientras vemos que esta chica se aleja poco a poco. Acá Hun-Sang menciona que esa chica es demasiado linda. Pero acá Hun-Sang se da cuenta de algo. Y es que esa chica dejó algo en su mano. Y vemos que es una tarjeta. Pero cuando Hun-Sang voltea a ver a esta chica, esta ya no estaba. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa ya está en su casa. Pero él ve fijamente a esta tarjeta. Pero acá mi compa no puede sacar de su mente a esa chica que era demasiado linda. Acá Hun-Sang se da cuenta de algo. Y es que en esta tarjeta hay un número que menciona que si él quiere dinero, que no dude en llamar. Acá Hun-Sang al principio piensa que tal vez será una estafa piramidal. Pero aún así él no pierde nada si lo intenta. Y vemos en ese momento que Hun-Sang marca este número. Pero del otro lado del teléfono solo se escuchan unos gemidos. A lo que Hun-Sang se ve algo incómodo. Pero vemos que la persona del otro lado termina colgando la llamada. Pero vemos en ese momento que Hun-Sang se queda sin palabras al ver que alguien le depositó 10 millones de wones. Y al mismo tiempo le entra un mensaje donde le mencionan que si él acepta el trabajo le darán otros 10 millones de wones. Vemos que mi compa no puede creer que todo esto sea real. Y para verificar entra a su cuenta de banco y ve el dinero reflejado en su cuenta. Acá Hun-Sang se da cuenta que con este dinero él podrá pagar todas sus facturas. Y vemos que mi compa hace los cálculos y aún le quedaría algo de dinero para vivir por todo un año. Pero vemos en ese momento que mi compa Hun-Sang sin dudarlo le escribe a esta persona ya que él está interesado en este trabajo. Y vemos que esa persona rápidamente le envía una dirección. Acá esta persona le dice a mi compa que venga solo y también le dice que se gaste todo el dinero como a él se le pegue la gana. Pero ya al día siguiente vemos que mi compa va al hospital para pagar todo un año del tratamiento de su madre. A lo cual vemos que la empleada le dice que su madre debe de estar muy feliz. Ya que los doctores empezaron hoy el tratamiento de movimiento. Y si Hun-Sang quiere ver a su madre él lo puede hacer. A lo que mi compa acepta ver a su querida madre. Pero ya luego de todo eso acá nos damos cuenta que la madre de Hun-Sang está en silla de ruedas. Y parece que tiene un problema mental ya que ella no puede vocalizar las palabras ya que ella quería saludar a su hijo. Y acá nos enteramos que la madre de mi compa tiene problemas del corazón. Y fue por esa razón que ella tiene demencia senil y que necesita una operación demasiado urgente. Pero acá vemos que mi compa Hun-Sang sabe que si él quiere que su madre se mejore. Él tiene que conseguir más dinero ya que con lo que tiene no va a ser suficiente. Pero vemos en ese momento que mi compa Hun-Sang ya tomó una decisión. Y finalmente llega la noche y vemos como Hun-Sang está muy desesperado. Ya que él no puede seguir haciendo trabajos pequeños para ganar muy poco dinero. Y lo apostará todo a este negocio de la chica extraña. Ya que esa chica le dio 10 millones de wones eso significa que le puede dar aún más. Pero vemos que mi compa sigue muy pero muy desesperado ya que está buscando el lugar donde lo citaron. Y después de correr por toda la ciudad vemos que Hun-Sang logra llegar al edificio y sin preguntar entra muy desesperado. Vemos que Hun-Sang empieza a buscar a la chica extraña. Y finalmente después de unos minutos encuentra a la chica misteriosa. Acá esta chica le dice que llegó a tiempo a su cita. Pero acá vemos que Hun-Sang sin dudarlo le pregunta que es lo que él tiene que hacer para este trabajo. Pero ya al día siguiente vemos que mi compa es enviado a un departamento. Y vemos que su objetivo es darle su final feliz a una clienta que se llama Jin. Pero vemos que Hun-Sang está demasiado nervioso y vemos que toca la puerta. Y por fin conocemos a Jin que está muy nerviosa por la presencia de Hun-Sang. Y vemos que mi compa se da cuenta que Jin ya lo estaba esperando. Ya que lo único que tiene puesto es una bata de baño. Pero vemos en ese momento que Jin le dice a Hun-Sang que guarde algo de silencio. Ya que su bebé está en la habitación. Y vemos que Hun-Sang se queda muy pero muy sorprendido. Ya que no esperaba que la clienta tuviera un hijo. Pero vemos en ese momento que Hun-Sang se da cuenta de algo. Y es que Jin tiene marido. Y digamos que esto para Hun-Sang al enterarse que la clienta tiene marido. Digamos que lo inspiró más. Pero ya después de unas horas y luego de la sesión de cardio por parte de estos dos. Vemos que el bebé de la chica empieza a llorar. Y vemos que Jin se da cuenta de eso. Y deja los ejercicios para otro momento. Acá Hun-Sang se queda muy pero muy sorprendido. Ya que Jin cambió totalmente su actitud. Cuando su bebé empezó a llorar. Acá Jin estaba toda sudada. Y le pide a Hun-Sang que cuide al bebé. Mientras ella se da un baño. A lo que mi compa se queda muy pero muy sorprendido. De que Jin le pida cuidar a su bebé. Pero ya luego de eso. Vemos que Hun-Sang logra calmar al bebé de la clienta. Ya que esta tenía mucha hambre. Pero luego de unos minutos. Vemos que Jin salió del baño. A lo que Hun-Sang le dice que su bebé tenía demasiada hambre. Pero vemos que la clienta al ver a Hun-Sang cuidando a su hijo. Digamos que la emocionó mucho. Y acá ella le pregunta a Hun-Sang. Si a él le gustaría ser su marido por un día más. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa ve fijamente a Jin. Y vemos que aún no puede creer que esté casada. Acá Hun-Sang se pregunta. Por qué el marido de esta señora. Nunca llamó en todo el día que él estuvo con su clienta. Pero vemos en ese momento. Que nos vamos un día atrás. El día donde Hun-Sang. Fue el lugar donde lo citaron. Y acá vemos una vez más. A la chica que eligió a Hun-Sang para este trabajo. Y vemos que la jefa le dice a mi compa. Que no se ponga muy nervioso. Ya que sería de mala imagen para su empresa. A lo que Hun-Sang como si estuviera en el ejército. Le dice que puede confiar totalmente en él. Pero vemos al mismo tiempo. Que la jefa le dice que se calme un poco. Vemos que mi compa se disculpa. Pero nota que la chica que le dio la tarjeta. Se estaba burlando de él. Pero ya luego de eso. Vemos que la jefa le explica que la ciudad de Banham. Es famosa porque está llena de burdeles. Pero todo esto cambió. Cuando la línea del tren fue construida en este lugar. Ya que muchas empresas. Se empezaron a trasladar a esta ciudad. Pero cuando pasó el tiempo. Estas empresas crecieron. Y esto lo anotaron las empresas de moda. A lo que significó una competencia de empresas. En parte de la ciudad. Y en resumen vemos que esta ciudad. Era conocida por tener muchos burdeles. Pero rápidamente. Se convirtió en una ciudad llena de negocios. Y acá la jefa vio todo esto. Como una oportunidad. Ya que los empresarios pasaban demasiado tiempo. En sus trabajos. Y casi no llegaban a sus casas con sus parejas. Y como los hombres y mujeres son débiles. Siempre terminaban visitando. Los famosos hoteles del amor. Para quitarse un poco del estrés. Obviamente no con sus parejas actuales. Pero vemos que todo eso originó. La ley de adulterio de Corea. Ya que es la más fuerte para ambas partes. Y les voy a dar un pequeño resumen de todo eso. Es que si una persona comete adulterio. Su pareja actual. Se queda con la mitad de sus pertenencias. Empresas, terrenos, todo. Todo se queda a la mitad. Tanto como hombres para mujeres. Y fue por esa razón. Que las nuevas empresas. Entraron al juego en la ciudad de Banham. Y digamos que fue por esta razón. Que la jefa le dio su tarjeta a mi compa el Hong Sang. Para que sea regalo perfecto. Para sus clientes VIP. Que en resumen. Hong Sang se convirtió en un prostituto. O Yigolo como lo quieran llamar. Que será usado para ayudar a las parejas. De los empresarios. Que están frustradas sexualmente. Que en resumen. Mi compa el Hong Sang. Se convirtió en prostituto. Para pagar sus deudas. Pero vemos en ese momento. Que regresamos al presente. Y vemos que en la cabeza de Hong Sang. Él tiene las palabras. Que le dijo su jefa el día de ayer. Sobre que él se tiene que asegurar. De ser un hombre inolvidable. Para todas las clientas. Pero vemos en ese momento. Que mi compa el Hong Sang. Recupera la gordura. Ya que la clienta le dijo. Que él se terminó. Toda la leche de su bebé. Pero ya. Luego de todo eso. Vemos que Jin le agradece. A mi compa el Hong Sang. Por haber venido. Pero vemos que Hong Sang. No puede creer. Que él es el regalo de esta mujer. En esta ciudad del diablo. Pero ya. Luego de unos minutos. Vemos que la clienta. Se quedó bien dormida. Al lado de Hong Sang. Y vemos que mi compa. Ve a la clienta. Como una mujer muy tranquila. Pero aún él no puede creer. Que esta mujer. Tuvo cardio. Con un hombre. Que apenas conoce. Pero aún así. Vemos que Hong Sang. Se siente un poco mal. Por el marido de esta señora. Ya que parece. Que él no vive con ella. Aunque Hong Sang. Vio una foto. De su boda en la sala. Pero vemos. En ese momento. Que Jin se despertó. Y se aferra muy fuertemente. Al brazo de mi compa. Y con estas palabras. Vemos que la señorita Jin. Le dice a mi compa. Que ella está lista. Para otra ronda. Pero vemos que pasan unos días. Y mi compa Hong Sang. Estaba tranquilo. En una cafetería. Chingándose un café. Hasta que él recibió. Una llamada. Muy importante. De su jefa. Y se le ordena. Que él tiene que ir. A cierto lugar. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que un niño. Está durmiendo. En su carriola. Y por la espalda. Vemos una chica. Demasiado atractiva. Pero vemos que alguien. La llama por su nombre. Pero acá nos damos cuenta. Que esta chica. Es Wu Jing. La primera clienta. De mi compa. El Hong Sang. Y vemos que la persona. Que la llamó. Fue el mismo Hong Sang. Que la felicita. Por su divorcio. Y por la pensión. Que ella va a recibir. Ya que está más que seguro. Que ella podrá sobrevivir. Con esa pensión. Al lado de su pequeño hijo. Pero vemos que Wu Jing. Se quedó muy. Pero muy sorprendida. Pero digamos. Que se le quita rápido. Y le propone a mi compa. El Hong Sang. Que tengan otra ronda de cardio. Ya que ahora. Nada se lo impide. Y vemos que ambos se van. Y Wu Jing. Está muy pero muy feliz. De estar otra vez. Con Hong Sang. Pero vemos. Esa misma noche. Vemos a la jefa de Hong Sang. Que está platicando con Yuna. Sobre el tema de Wu Jing. Ya que resulta. Que desde hace dos años. En ese entonces. El esposo de Wu Jing. La estaba engañando. Con una compañera de trabajo. Y ellos fueron vistos. A plena luz del día. Y acá nos damos cuenta. Que fue el esposo. Quien quería el divorcio. Pero como Wu Jing. Creció en un ambiente muy tradicional. Ella nunca aceptó esta idea. Ya que en ese entonces. Ella estaba embarazada. Pero digamos. Que todo esto cambió en Wu Jing. Hasta que se enteró. Que su esposo. La estaba engañando. Y vemos que ella tuvo la gran idea. De chantajearlo. Con filtrar esas fotos a la prensa. Y acá nos explican. Más a detalle todo esto. Resulta que el padre de Wu Jing. Es una persona muy pero muy importante. En la ciudad. Y si su hija se ve envuelta en un engaño. Eso le haría quedar mal a ella. Y no solo a ella. Sino también a su pequeño hijo. Así que Wu Jing. Tuvo la idea. De separarse voluntariamente. Y así obtener. Una buena pensión para su hijo. Y recordemos una vez más. Que esta ciudad se fundó. A base de puros engaños entre empresarios. Básicamente todos cometieron NTR. Pero dejando eso de lado. Vemos que la jefa le pregunta a Yuna. Si acaso ella aún no confía en Hun Sang. Y acá Yuna menciona. Que Hun Sang es un tonto. Pero por debajo. Él tiene una herramienta. Que le sería demasiado útil. Y vemos que la jefa se empieza a reír. Ya que ella opina lo mismo. Pero gracias a eso. Fue que Wu Jing tomó la decisión. De divorciarse. Pero vemos en ese momento. Que la jefa sabe que tener a Hun Sang con ellos. Sería de gran ayuda. Ya que él sería una especie de arma secreta. Y vemos que la jefa le ordena a Yuna. Que sea ella quien se encargue de Hun Sang. Y vemos que Yuna se queda muy pero muy sorprendida. Ya que ella no quiere estar cerca del juguete grande. Y vemos que la jefa sabía que esto iba a pasar. Y le dice que le va a duplicar el sueldo. Si ella se encarga de Hun Sang. Y aparte no es como que si ellos tuvieran. Otra persona que se haga cargo del juguetote. Pero vemos al final. Que Yuna termina aceptando cuidar de Hun Sang. Pero en otra parte de la ciudad. Vemos un edificio demasiado grande. Y vemos una chica misteriosa. Que entre comillas. Será el nuevo interés amoroso de Hun Sang. Y es así como terminamos. El primer arco de este manga. Llamado Moby Dick. Y les recuerdo que este capítulo. Contuvo el capítulo 1 hasta el 6. Que básicamente es el primer arco de este manga. Así que no olviden suscribirse. Dejar su like. Ya que eso me ayudaría mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones. Así les avisará cada vez que suba video. Recuerden. Yo soy su compa. Kirakizawa. Y nos vemos. Hasta la próxima.